En tutelana Duque y Petro por tonos fuertes en la campaña Benito Eduardo Rojas, un ciudadano en Tuluá, Valle del Cauca, instauró una demanda, que fue admitida por el juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple en contra de los dos candidatos a la presidencia Iván Duque y Gustavo Petro. Según dice el ciudadano, los seguidores de ambos se insultan en las redes sociales y le generan un gran estrés por lo que pide que la corte le garantice su derecho a la salud. Rojas agrega que los dos candidatos presidenciales no hacen nada para bajarle el tono a la campaña presidencial. Además solicitó que los candidatos se fillen en las cosas realmente importantes, según él, me enferma y les enferma a los colombianos la inseguridad por un celular o un bien material matan, quieran a un compatriota y nuestros candidatos no dan ninguna solución a esto. Uno de los argumentos de Rojas es el del tuitero Miguel Polo, quien denunció amenazas de muerte como consecuencia de sus publicaciones en redes sociales en las que demuestra su simpatía en favor de Iván Duque. La admisión de la tutela será comunicada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el Partido Centro Democrático, el Partido Colombia Humana y la Misión de Observación Electoral. Contexto de la noticia 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 Contexto de la noticia